Oiga suegra, relax, usted sabe que... Eso son cuentos de vecino, déjese de tanta pendeja Si el man de la nena soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Si usted no me quiere, le puede preguntar A mí me hace verdad Si usted no me quiere, ella me quiere a mí Sí, 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 sí Mejor no le cuento, se puede infantar Todo lo sabe a nadie, aquí mi papá, mi mamá Que se metan con nosotros Quiero que todos lo sepan Ni la dejo ni me deja, por eso voy a decir Si el man de la nena soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Si usted no me quiere, le puede preguntar Pa' que me hace verdad Si usted no me quiere, ella me quiere a mí Sí, 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 sí Que tanto le cuento, se puede infantar Angie Gómez y Renata Beltrán Los amores de mi vida Efraín Gómez, el suegro de moda Manolo Beltrán y Maribel Martín ¡Como los quiero, mis viejos! Cristian Acosta Toca mi hermanito, mi camino está Maestro Freddy Patiño Y yo, mi chola Gracias Sé que quieren que usted no me quiera Y de eso ya yo estoy cansado Por eso vengo preparado Pero quiero que les quede claro Que el man de la nena soy yo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Si usted no me quiere, le puede preguntar Pa' que vea que es verdad Si usted no me quiere, ella me quiere a mí Sí, 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 sí Mejor no le cuento, se puede infantar Todo lo sabe a nadie Aquí mi papá, mi mamá Que se meta con nosotros Quiero que todos lo sepan Ni la dejo ni me deja Por eso voy a decir Que el man de la nena soy yo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Si usted no me quiere, le puede preguntar Pa' que vea que es verdad Si usted no me quiere, ella me quiere a mí Sí, 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 sí Si tanto le cuento, nos vamos a casar Ay, 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 mi vida Como yo te anhelo Como yo te quiero Ay, 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 mi vida Ay, 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 mi vida Como yo te anhelo